Música Escuchenme Señores y señoras Eh... Hoy nos encontramos en el día sábado 21 de noviembre Exactamente en la ciudad de Me está saliendo una ampolla Por detrás de la lengua y cada que hablo Me la rozó con las muelas Me duele un montón Así que todo lo que hable Tienen que apreciarlo demasiado Porque imagínense que cada que estoy hablando Me estoy deshaciendo del dolor por dentro Y ustedes tienen que decir A la bestia Es una persona muy entregada y pasional a su trabajo Mamá me voy a dar de baja Y me voy a volver youtuber profesional De profesional no tendré nada Pero pues a quien le importa Si a ustedes les gusta Tres personas que le dan like siempre Pero pues muchas gracias personas que le dan like siempre Pero bueno Encaminándonos por el hermoso pabellón De esta pintura Que me hizo querer arrancarme las pestañas ¿Saben qué es lo peor? Que me pongo a pensar Que todavía tengo que entregar Otra pintura de estas El 3 de diciembre ¿Qué día es el 3 de diciembre? No sé en qué día cae No sé cuántas semanas me quedan Yo creo que me queda como una semana y media Esta cosa me tomó semanas Más semanas desde si día no voy a empezar a pintar O no Pero pues No importa Porque cuando uno va a pintar Tiene que pintar Entonces Es que he tenido una semana horrible Ok Esta se entregó el día lunes Y yo dije Wow Ya me voy a graduar Ya la hice Pero no Porque luego Tengo que entregar una escultura Bueno Esta cosa La volví pintando Pues mucho tiempo ¿No? Como ya les dije El punto es que Este video No tiene mucha coherencia Y como que en muchos Grabé nomás clips Y lo fui acomodando Del mismo día Y como que No sé Pero se los voy a separar De esta manera Empezando por el día 1 Que no me acuerdo Que día fue el que empecé No les puedo poner la fecha Así que les voy a poner Pues no sé Una descripción O algo así Parte 1 Donde no sabía Lo que le esperaba Ese estúpido Especimen Oh 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 Yeah Motivación Vamos a decir que un 95% Porque el simple hecho De que tenía que acomodar todo Ni me lo recuerden Que ya siento que me va pesando 49 kilos Desde pura hueva El pensar que tengo que pasar Por algo parecido Esta semana Por cierto Vean que fuertísima Mamadísima De puro gym Todos los días Porque Obviamente Que otra cosa Podría estar haciendo Por las tardes Dormir Recuerden amigas Digan no A las drogas Porque son malas Y vives sin drogas Yo en serio No entiendo Por qué la estoy pensando Tanto para comenzar Así que un montón Ahorita mismo Ya son más de las 11 De la noche Y saben que he hecho Pues nada Me voy a dar de baja 11 11 11 11 11 Piden un deseo Rápido 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 Lo que sí es que no sé por qué Aunque no tenga hambre Antes de pintar Me entra como una necesidad De estar come y come Y así seguir atrasando La pintura Como si tuviera Todo el tiempo del mundo Galletas bien buenas Sponsoreadas Por mi ama Bueno pues es tiempo De los beats A mis sexys Todavía traigo el positions Atoradísimo en la chompa Así que si me disculpan Y luego estoy bien tonta Porque le daba aleatorio Y se ponía De que Blackpink Y otras rolas Que no eran del álbum Y yo de que Ay no pues ¿Qué sucede? ¿Qué pasa aquí? Pero no me había dado cuenta Que era una playlist Y no el álbum Uy no Una tonta Después de los beats Pues ella Come y come Pero pues con ritmo ¿No? Porque para procrastinar Por cualquier razón Sí que soy muy buena Pero bueno De alguna manera Tenía que comenzar mi aventura A través de los tiempos Encaminada por mis manos Entrelazadas con la venita Y el elbiro Like si eso estaría bien padre Miren comencé hasta las 11.44 A tan solo 16 minutos De la hora del diablo Espero tengan la cola en las manos Y bien agarrada Pero bueno Recordemos amigues La pintura oleolio No se come Va en el soporte Si no se me petatean Por si algún día Se les pasaba la duda Aquí se las aclaro Con mucho gusto Pero comenzando con el cielo Pues ¿Qué cosa me causaba En el estómago de enojo? Porque no me quedaba El azul exacto Así que brillante Y saturado Pero pues no importa El sufrimiento Ya del pasado Pues es pasado Que no pienso Volver a verte nuevo Gracias Miren yo ya estaba entrada Pero salió esta rola Que anda de moda De la Hannah Montana Miley Cyrus Esta del Midnight Skies Y esta chila No sea muy suave Para mover la cola La verdad de alguna manera Me pone así como Con mucha energía Muy feliz Pero luego me enfadará De escucharla tanto Pero bueno X no Que me valga Y ya con esto Hago el ejercicio De todo el año Comencé con el océano Y ahí ando de nuevo Moviendo el esqueleto Porque yo creo que había Otra rola chila Ahí vienen cual era Porque yo no sé cual era Ahora sí Me amarré la cola Y me puse de turbo Con eso Porque saben No sé si saben Pero el tiempo El tiempo es oro Y yo no quise perderlo más ¿Qué opinan de mi nuevo yo Trabajadora Dedicada Pero lo más importante Hermosillense Acá no Bien orgullosísima La acción Poco de gubacatelas A este punto No sé qué estoy haciendo Quiero llorar Por cosas que me pasan Con una tarea Y ya no puedo hacer Nada con esto Además son casi Las 3 de la mañana Y a la hora del demonio No pues La bravo Sovici Parte 2 Aquí comenzaba a sentir Un segundo golpe De motivación A flor de piel Y hasta me puse A hacer una playlist Según yo Para antes de comenzar De que me tomo Un chorro Más de lo que duraría Pintando Pero pues Por algo se empieza Es que no puedo No puedo ponerme A hacer el trabajo Ahí teniendo Un hoyo en el estómago Me puse en modo Chef Diabla Buscando lo que necesitaba En el ref Y adivinen ¿Qué será? Si pierden Me deben 13 millones Y pues obviamente No podía comenzar Sin poner mi nueva playlist A todo lo que era Estrenando Andaba Luria Paso 1 Personas Lávense las manos Porque luego ahí Se andan rascando Aquí y allá Y de ahí Nace la enfermedad En otro tema Pues me cae muy mal Picar papas Amalaya No sé Algo así Como un superpoder Para hacerlo con la mente Y que sea en el segundo Parecer traga y traga Y a gusto Y luego previamente A calentar los sartenes Y que no se les olvide Pues ir poniéndole el aceite Y poner la comida rápido Claro que sí Porque a mí se me estaba pasando Y ya estaba saliendo Humo de un sartén Y luego de ahí ¿Saben qué sigue? Pues que sale el fuego Hasta arriba Y yo No sabría qué hacer ahí Yo gritaría Y saldría corriendo No sin antes Agarrarle el viro Y a la venita Recuerden Que son parte de la familia Hay que cuidar a los gatos Y pues Ay a los perros también A los perros también Jaja Ay es que Lo siento Es que como aquí Son muy estrellas La venita Y el elviro Casi no muestro los perros Pero luego se los voy a enseñar Hombre ¿Cómo están tan cuerotes Mis perros? Pues ahí luego Una disculpa A los que les molesta Visualmente Que no haya puesto Tapaderas correctas Pero si tanto Pero si tanto les molesta Vengan Y busquenlas Porque yo Miren 994 kilos De hueva En cada brazo Y esos estaban a la mano Pero poco no sé Bien rico Bañados en catsup Y sirasha Estaba 10 De 10 Y yo Digo que ya avancé Al nivel 2 De la habilidad De cocina Taste test Al mil Lo mejor de todo Es que en este exacto momento Estaba la parte de fine line Que dice Más bonito ¿No? Pero donde todo se junta Y suena hermosa Se casi al final No Momento majestuoso Luego me llevé La comida a la cama Y aquí Si creen que soy una cochina Yo estaba viviéndola Al 100 Me puse a ver Gilmore Girls Porque me hace sentir feliz Luego Oh sorpresa Jaja Medianoche de nuevo Felicidades La pintura Se veía horrorosa Y no me daba ánimos De seguirla Pero pues me obligué Porque es mi obligación Al ser aplicada Según yo Y de nuevo Ya pues a esta altura Estaba en el segundo Intento del cielo Miren Le tomo de lejitos Para ver si al gatazo Pero negativo Pero ajá O sea es obvio Porque aún me faltaba Un chorro Pero igual yo ya quería Que por arte de magia Se hiciera la luz También me tuve que levantar Estirar la codorniz Porque me dolía la espalda Especialmente la cola Como no tiene ni idea Cada sesión que tengo De pintura La cola se me hunde más Pero Que suave Que me estiro Y así Y me truenan pues Todas las cosas De que Osteoporosis Ni lo mande Dios Dirían mis tías Pero Iris No es cierto No es cierto Era un chiste Un chiste No mi mamá Me regaña De que no juegue Con estas cosas Y pues Nada Pero bueno Pero bueno De vuelta La enfierrada De la pintada Pueden creer Que terminé Casi a las 5 Y se sigue viendo Como si no hubiera avanzado Nada Me cabe A mi también Si adivinan Que canción estoy cantando Ahí Les debo De que una papa Casi nada Por mi Muy fácil Adivinarla Mierda Estaba hecha Es broma Es broma Ya saben que no se come el óleo Pero pues Según yo Seguí avanzando Sigue sin cambiar mucho Pero ay Cállense Cállense Que ya va a recitar un poema Son las 5 de la mañana Y Y no sé por qué Yo siento así No he avanzado Nada No Llevo 5 horas Y siento que Sigo igual Me duele Esta parte Bien feo Así de que Feo Yo no sé Ni qué decir La pintura pasada Duré también un friego Y ya El último día Que tenía que entregarle Me faltaba un montón Ay tengo mucho sueño Duré Como 21 horas Seguidas 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 Pintando Solo me tomé Un descanso De una hora Para comer Otras Dos horas Para ver la tele Y ya Y seguí Y seguí Y seguí Y esa vez Terminé de pintar Hasta las 9 de la mañana Y había empezado A las 11 de la mañana Del día anterior Y ahorita Siento que me va a pasar Lo mismo Y yo no quiero Yo no quiero O sea Todavía no tengo que entregarlo Pero tengo que avanzar Hasta donde pueda Y siento que no avance Nada El gobierno Parte 3 La propia decepción Es la peor Saben Ese día Esa mañana Me desperté Con todo el ánimo Y yo dije Este es mi día ¿Crees que me vas a lastimar? ¡Ja! ¡Claro que no! Porque como dice la Kelly Clarkson Lo que no te mata Te hace más fuertes Guardé mis chivas Y le dije a mi mamá Que me grabara Subiendo las escaleras Así Bien profesional Pero le daba mucha risa A ella Yo miren No sé por qué Pero pues Muy chistosa soy yo creo Entré corriendo Y aventé mis cosas Para según yo Instalarme rápido Y comenzar todo Abrí la ventana Para que el sol Alimentara de luz La habitación Oh my god Wattpad Thank you Thank you honey I love you Wattpad Y pues yo muy tonta Según yo había terminado Las piedras y sombras Y eso Pero luego vi Que había gente Que si se estaba esmirando Que si yo le estaba Haciendo detallado Y me sentí preciosa No Bueno preciosa también Pero presionada Por hacerlo yo también El profe iba a pensar Que yo era una huevona O algo así Pero no o sea Puedo ser en otros aspectos Pero no en todos En este no Una sesión de karaoke Para desestresar O procrastinar Uno nunca sabe ¿no? Pero vean Luego Al menos hice un poco Ahí me veo trabajadora De que ya dos pinceladas Y rendida caí Luego a ver el reguero Que tenía al lado Me hacía sentir más cansada Así bien loco Y pues ya No me dejé llevar Por la ocasión del momento Por la anécdota señores Y pues No lo grabé Pero desperté a las 6 de la tarde Y ya todo estaba oscuro Y yo no había avanzado Y muchas felicidades ¿no? Soñé bien suave Con los angelitos De Diosito ¿Cómo no? Parte 4 La vergüenza Que la neta Ya no me sorprende A este punto Ahora en la parte 4 Que yo Ya ni siquiera Me lo creía O sea Ya sabía que No iba a hacer nada Pero ahí andaba De que Motivándome Porque ya Necesitaba Entregarlo Esa semana Y yo dije Claro que sí lo voy a hacer Y pues claro que no lo hice Para empezar la venita Fue acompañarme Y una distracción tan preciosa Pues no se debe pasar por alto Fue uno de los días Que más frío hizo Apuesto que eran como de que 20 grados Pero pues yo ya tenía La hipotermia Todo lo que da Y estaba bien a gusto Arropadita Con la venita Con la venita hermosa Preciosa A mi lado Muy perfecto Como para ponerme a trabajar Pero debo confesar que Me bañé A estas alturas De temperatura Oh my god Que valiente soy Y limpia Demasiado De que Yo siempre ando rechinando Que creían Que era real Eso que en el tiempo de frío No nos bañamos Losers Estaba pidiendo Hermosa Esta preciosura Hermosa Hermosa Parte 5 Oh 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 La muy desanimada Escalando montañas Mirando al horizonte Nada que pudiera hacerme Evitar pasar por esto Aquí ya una disculpa Porque yo no sabía Lo que hacía Delirando la chamaca Y apenas va a comenzar Pero al menos El elbiro me sirve De apoyo moral Vean que hermoso Mi gordito Pachoncito Ni siquiera grabé Esta vez Porque lo mal Que me sentía de ánimos Yo nomás me puse a pintar Así de que Hasta que el cuerpo aguantó Yo me eché un yogur Perdón Y ya luego me eché Un yogur De pie de cemento Que estaba súper riquísimo Usualmente le doy El papelito a la venita Porque le encanta Pero como andaba de vaga Pues me tocó a mí Me gusta comérmelo Con galletas marías Así como Para simular Que es un pie de verdad Según yo Tratando de romperla Así que Ay, 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 ay Ay, ay Y si salió Un montón de polvito Pero mi cámara No es tan prof Como para que se vieran Pues ahí va la cosa Sesión en la que Volví a creer en mí Porque me concentré Todo lo que pude Y aunque aún me faltaba Un chorro En serio No sé por qué Soy tan lenta Con estas pinturas Yo creo que Porque quiero hacer Todo lo mejor que pueda Y para Obviamente Deslumbrar Profe De que reprobada Luego yo, ¿no? Parte 6 Y la definitiva G A De mayúscula La hora de la verdadsísima Que Rasputia culitiana Nos bendiga en esta jornada Abordamos el tren A la hora exacta De las 10.53 pm De nuevo No me quise estar grabando Porque ya me sentía Bien presionada Y nomás pondré Como los updates Pero bueno Aquí ya estaba sufriendo La hora del demonio Atacó mi cola No aguantaba En serio Aunque tuviera un cojín abajo Me dolió un chorro Así que empecé a moverme Según yo Para no entumirme De que unas sentadillas express Con el peso de 4.5 kilos Del elviro Para que me levanten Un poco las nalgas ¿No? De que Ay Un paro Porfa Luego vi unos estiramientos Y quise intentarlo Se unió muy fitness Pero se me salió la misma O sea No sentía mucha diferencia Seguí igual de cansada Y tiesa Esa posición Yo le llamo Ley yo En el ataúd Les diré que nomás Me recosté ahí Me trono toda la espalda Así que ya me veía Quedándome dormida ahí Y no me culparía Bueno Sí en parte Por no terminar ¿No? Pero bueno Y así va la señora Asky Bonita de lejos Chistosona de cerca Dejemos de de lejos Que de un gatazo mejor Y no decepcionarlos tanto Selfie En la comunidad de mi hija Gustito Y ahí bueno Manos de jazz Manos de jazz 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 Manos de jazz Ya estaba delirando Y ahorita se me hace Que también estoy delirando Ay miren que suave Descubrí que si le hacía sombra Y lo veo desde arriba Se veía como que brillaba Y wow Yo si bien maga Mágica y poderosa Pero bueno El momento más importante Que tenía que grabar El momento en el que Pintaba el pájaro de arriba Porque No hombre Era Era lo principal Felicidades que logré Hacer el ave majestuosa Y famosísima Pero wow ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que están captando mis ojos Mis globos oculares ¿Es acaso Mi 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 pintura terminada? Ja No hombre No Yo soñara Esta chamaca Aún me faltan Esas olas De las que están abajo Pero el lograr Terminar entre comillas El cerro ese Uh no Me volé Me sentía cansada Sí Pero también me sentía poderosona En ese entonces Ya no tenía fuerzas de nada Tardé como una hora En decidirme Para terminar de pintar Las olas Esas cagadas de abajo Ni fuerza para agarrar Las tortillas de harina Tenía Pero pues Como estaba recién hecha Así bien buena No Muy suave Muy a gusto Luego yo andaba Deambulando Así nomás Rogando terminar Pero sin intentarlo Así que Ay no En serio Me acuerdo Y me da un no sé qué Así que No quiero que pase otra vez Pero estoy segura que pasará Porque tengo que entregar otra En 10 días Y no he comenzado Wow Y miren La verdad es que quedé Muy orgullosa De esta cosa Ah Cuando la estaba haciendo Yo decía Esta cosa No puede dar el gatazo Ni de lejos Al final Si dio el gatazo De lejos Como ya lo mencioné De seguro De que yo digo Wow Es que Si me quedo Sheila Pero No sé Lo volvería a hacer No No volvería a hacerlo Me da mucha hueva Pensar Si quieren hacerlo Pero bueno Aquí está Aquí está Mi hijo Tiene una semana De parido Por si Quieren venir a visitarlo Y no sé Si aceptan regalos De que ¿Qué cosas le regalan a un bebé Cuando acaban de hacer? Pañales No Pero esta cosa no caga Así que no le regalen pañales Yo digo que No sé Me pueden ayudar Regalándome 500 pesos Son muy bien Bienvenidos No les diría que no Al contrario Les diría Wow Muchas gracias Por apoyarme A mí y a mi hijo Que pues Está por emprender Un grandioso viaje En quedarse arrumbado En mi closet Porque ¿Qué más va a hacer? Porque nadie lo va a comprar Y además Solo me sirve Para que el profe Me dé una calificación Me quedé sin aire Porque he hablado demasiado Y el profe No me ha dicho nada Pero ¿Cuánto creen Que me voy a poner? Yo creo que me voy a poner Un 3 Porque No sé Qué suave No es que me pongo Un 3 Y llegué Jaja Muy divertido Muchas horas Yo me voy a fregar La garganta Pero ¿Saben qué? Me importa No Miren Solo tengo una alternativa Me doy de baja Y me dedico Full time A ser youtuber De que Si me apoyan Y me donan 500 pesos No ¿Cómo que 500 pesos? Me doy bien barato ¿No? De que 5 mil Mínimo Y la siguiente opción Es de darme Un millón de pesos Así que Ustedes saben ¿No? De que Ay Yo me cansé Adiós ¿Estás listo? Miren ¿No? Miren Un millón de pesos Fais ¡Gracias!